Bueno amigos, ya estamos aquí listos, vamos a empezar cocinando esta ensaladita de mango con carne, imitación de cangrejo, algo fresco para el verano, muy rico. ¿Qué les parece si, antes de que George nos lee los ingredientes, los saludamos? ¿Cómo estás George? Bien chef, dije, se le va a olvidar. No, 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 ¿cómo va a ser? Bueno, y entonces esta ensalada, ¿qué chef? ¿Fresca como el chef Eduardo, no? Fresca, 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 dejémoslo en fresca, ensalada fresca, nada más. Muy bien chef. Bueno, ¿qué te parece si lees los ingredientes? Claro chef, con mucho gusto nos preparamos entonces, los ingredientes para esta receta son una rama de apio, también un cuarto de cebolla morada, cinco tubos de carne, imitación de cangrejo, tres cucharadas de culantro, dos cachetes de mango, un limón y por último el toque del chef con aceite de jonjolí, sal y pimienta. Bueno, pues vean. No son como los cachetes del George, ¿no? No. No, ok. Vean, esto va a estar muy, muy, muy fácil de hacer. Muy rico. Hemos hecho bastantes veces ensalada con este producto, que es una como carne imitación de cangrejo, así es como se le conoce. Hay unas que sí tienen como base un caldo o un fondo de un pez, hay otras que son hechas nada más con clara de huevo y soya. Así que, ahí estamos, ¿vale? Vamos a cortar ahora la juliana de la cebollita morada. Vean, vean, eso fácil, rápido. A ver, chef, solo la inspiración de hoy, por ahí estoy leyendo dentro de los pedidos del día, ensalada que tenga mango, dice. ¿Esta es a la que estás preparando? Sí, esa es. Ah, bueno, pues entonces, ¿quién pidió ensalada? Ah, y son varias personas, chef. Es delicioso, la verdad, el mango ya hay que aprovecharlo todo el año. Lo pueden guardar en el congelador, va a quedar muy blando cuando lo descongelen, pero para hacer salsas o para hacer frescos, allá por noviembre, se vale, no pasa nada. ¿Te parece si saludamos, chef, a las personas que han pedido esta ensaladita con mango? Sí, dale, dale. A ver, una de ellas es Dunia Monroy. Saludos a Dunia, esté donde estés, gracias por pedir tu platillo. Aquí está el chef complaciendo y también un saludo cordial para Liz Aldana. Liz también dijo, quiero ensalada de mango, porfa. Así que el chef puso manos a la obra y aquí está. Solo que le puso su toque, ¿no? Una versión diferente. A ver, adivina, chef, también Velvet Bonilla. Velvet también se suma y nuestra querida Velvet que siempre nos escribe. Te encantan los platillos del chef, constantemente nos saluda, chef. Sí, bueno, siempre está pendiente de todo lo que estamos haciendo. Así que, vean, ahora vamos a cortar las casas. Después vamos a hacer estas cosas como... ¿Vean? Ahí estamos, ¿ve? Incorporando el mango. Si ustedes tienen camarones, pueden hacer esta ensalada con camarones en lugar de la carne imitación de cangrejo. Sí, si no les gustan los mariscos, solo háganlo así, con un poquito más de apio. Y van a obtener una ensalada bastante, bastante rica, ¿sí? Yo les diría, chef, que tomen en cuenta todas tus recomendaciones. Es bueno de pronto experimentar. Si no hemos probado este tipo de ingredientes, por ejemplo, la imitación de cangrejo, háganlo. Vale la pena. Vale la pena. Y van a encontrar un nuevo mundo de sabores y de posibilidades y de alternativas y se lo van a disfrutar. Exacto, eso es lo más importante, que se lo disfruten, que eso es lo que tiene que hacer uno cuando uno está cocinando. Y ojo, si a ustedes no les gusta, no significa que a sus seres queridos no les pueda gustar. École. ¿Qué eso pasa, chef? Hay que buscarle, hay que buscarle, hay que buscarle el lado amable, diría, por ahí, ¿no? Bastante limoncito, chef, que parece ser que en esta época sí, sí salieron buenos. Sí, 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 sí sale caro. ¿Sí sale caro? Sí, sale caro. Ah, ok, pero están buenos, chef. Por lo menos tienen jugo. Sí, por lo menos tienen jugo. Bien mezclado. Vamos a probar. Ahí está. Quedó bastante, bastante, bastante rica, muy fresca. Y volvemos a lo mismo. A ver. Ustedes tienen un mango un poquito más maduro, les va a desarrollar otros tonos y otros sabores deliciosos. O hay quienes, chef, si les encanta esa acidez, ¿no? Del manguito. Que hay gente que le encanta, chef, yo me quedo sorprendido que agarran el mango verde con aquella gana y yo digo, ay, eso no me gusta. Hay gente que le gusta más verde que maduro. Pero bueno. Hay gustos de todo tipo. Y si lo mezclan, va a quedar todavía mejor. Pero nos vamos al corte, ¿te parece? Claro, chef, nos vamos al corte y nos vamos preparando para el plato fuerte. Esto nuevamente gracias a las personas que se sumaron y lo pidieron en redes sociales, chef. Así que. Y la verdad que lo vamos a ver nuevamente y está. Algo fresco. Justo para verano, unos bistecitos de cerdo con una ensalada fresca. No se lo pierde. Hola, soy el chef Guayo y este es Menú para Todos. Si te gustó esta receta, suscríbete a nuestro canal. Guatevisión presentó.